Una jornada de trabajo y planificación del año escolar 2016 realizó la Corporación de Educación Municipal de Maipú con el fin de establecer los lineamientos de los procesos a seguir en los distintos establecimientos escolares de nuestra comuna. A la reunión asistieron directivos de los 26 establecimientos educacionales y 25 jardinos infantiles adclitos a la Corporación quienes trabajaron en el análisis y propuesta de sus metas para el presente año. El trabajo principalmente hoy día ha sido el poder diagnosticar el año 2015 como nos fue en términos de cumplimiento de planes de mejora de educación además de poder entregar los lineamientos para el año siguiente. Son hartos desafíos. En principio lo primero es mantener el sistema estable. ¿A qué me refiero con esto? Es mantener la matrícula, mantener los mismos cursos y mantener la misma dotación docente y dotación de asistentes de la educación. Eso es lo primero. Después vienen cada una de las actividades extra programáticas y cada una de las actividades que van teniendo los establecimientos. Hoy día claramente es entregar esos lineamientos, entregar cuáles van a ser las nuevas metas para este año y poder comenzar un año 2016 trabajando de la mejor manera posible. En la cita además se reconoció algunos establecimientos en los tópicos de asistencia de jardines infantiles, atenciones salud dental y bucal y logro por asistencia a escuelas y liceos.